Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas a partir del versículo 20. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, El reino de Dios no vendrá con advertencia ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, Llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho. Y que se ha desechado por esta generación. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos y el que esté en el campo que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están muriendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, Y eso, Señor, ¿dónde ocurrirá? Y Jesús le respondió, Donde está el cadáver, allí se juntan los puitres. Oremos. Gracias, Padre Amante, te damos por estas enseñanzas tan profundas de tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos enseñan a pensar sobre el futuro, sabiendo que el futuro está en tus manos. Ayúdanos a entender tus misterios, los misterios de la vida, y que en vez de tratar de servirte por interés, lo hagamos por amor. Que no hagamos las cosas por salvarnos a nosotros mismos, sino por bendecir a los demás. En nuestra humilde oración, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras de Salmo 4, versículo 8, que dicen, en paz, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado.